Hola, bienvenido a la parte 2 de esta serie acerca de la producción musical. Si tú quieres trabajar como productor musical, tienes muchas otras posibilidades que también deberías explorar a fin de realmente hacer una carrera de esto. Te pongo varios ejemplos. Producción discográfica, que ya lo hemos comentado. Grabar canciones para artistas. También está producción de música publicitaria. Allí vas a grabar jingles y canciones que se utilicen en comerciales de televisión o cuñas de radio. Otra posibilidad es hacer música para televisión. Aquí se trata de hacer música para producciones dramáticas, para documentales, argumentales, pero también música institucional o música de marca. Por ejemplo, para el canal, las distintas introducciones, cabezotes de los programas, distintas piezas sonoras, algunas realmente cortas, otras más extensas, pero que requieren de un productor musical, alguien que sepa componer, que sepa generar esos contenidos musicales y contenidos sonoros que se puedan utilizar en programas de televisión. Otra opción es hacer música para cine. Es un poco, digamos, más complejo. Requiere tener unos conocimientos musicales más profundos, saber de orquestación, ese tipo de cosas, armonía, en fin. Pero también está la parte de postproducción de sonido para cine. Es decir, no solo la música, sino toda la parte de efectos sonoros, diseño sonoro, foley, doblaje de actores, todo lo que necesita una pieza cinematográfica para su banda de sonido. Esa es otra posibilidad que cabe dentro del, digamos, del panorama amplio de lo que es el productor de audio, productor musical. Y también tenemos la posibilidad de crear música ambiental, música de fondo, de acompañamiento para audiolibros, meditaciones, ciertas piezas donde la música no es lo más importante, pero es un acompañamiento para otros elementos que van, que pueden ser audiovisuales o que pueden ser sonoros también, como en el caso de los audiolibros. Para poder desarrollar todas estas actividades, digamos, integrales que comprenderían ser un productor musical, debes desarrollar competencias, ser capaz de hacer distintas cosas y hacerlas bien. Y en ese sentido, pues no hay una manera fácil o rápida de ser realmente un productor musical. Hay que enfocarse, hay que aplicarse a desarrollar esas distintas competencias. Pero, ¿cuáles son esas competencias? Para que vayamos aclarando el panorama y no se quede todo como en una especie de cuadro general del cual no sepas exactamente qué es lo que se requiere. Vamos a ir al grano. En primer lugar, un productor no tiene que sabérselas todas. Tampoco estoy diciendo que tiene que ser egresado de una facultad de música, aunque si así fuera sería lo mejor. Pero el productor tiene que tener la capacidad de trabajar con otras personas, de involucrar a otros profesionales en el caso de que necesite apoyarse, por ejemplo, en instrumentistas, arreglistas, beatmakers, cantantes, etc. Pero, sin embargo, no nos llamemos a engaños. No hay una manera fácil de ser productor musical si uno pretende ser profesional. Realmente es una profesión donde confluyen una gran cantidad de conocimientos, tanto artísticos como tecnológicos, que es importante que tú domines a fin de realmente ser un profesional de la producción. Vamos a mirar algunos de ellos. Indudablemente, un productor musical trabaja con música. Es decir, tienes que saber música. Yo no entiendo cómo hay algunos productores musicales o que se denominan productores musicales que no saben nada de música. Y no quiero, digamos, denigrar de que no se puede hacer producción si no se sabe música. A lo que me refiero es que si lo que te interesa es la producción musical, pues lo mínimo es que estudies algo de música. Armonía, lectura, solfeo, saber hablar con los músicos, entenderte en términos musicales con los músicos. Si te dicen, vamos a la segunda corchea aquí en el cuarto compás, pues saber realmente de qué se trata eso. O esta canción está en un ritmo de seis octavos, pues saber que es un ritmo de seis octavos. Ese tipo de cosas son importantes. Hay que saber de música. Por supuesto, es un plus saber tocar instrumentos musicales, preferiblemente el piano, el teclado. ¿Por qué? Porque con un piano puedes hacer muchísimas cosas, pero obviamente no se limita al piano. Si sabes tocar guitarra, si sabes tocar guitarra fácilmente puedes también aprender a tocar el bajo. Si tocas batería es fenomenal, percusión. En la medida en que puedas ser polifacético, no me refiero poli instrumentista, pero sí polifacético en manejar un par de instrumentos o tal vez más, pues te va a ayudar muchísimo y te va a dar sobre todo autonomía creativa, que es importante para un productor. Gracias por ver el video.